bienvenidos a finanzas y abundancia hoy andamos con el cuchillo en la boca es decir vamos a aprovechar cada momento de un viaje de inversión y de abundancia donde tenemos un experto una de las figuras del sector inmobiliario dominicano que vamos a aprovechar esa sabiduría que tiene en una de las metas financieras que todos deseamos que es invertir en inmuebles hola jordi hola sara gracias por esa palabra gracias por la invitación a tu programa gracias por estar aquí de verdad que contentísima de de tenerte más relajado fuera de tu escenario cómodo y yo voy a aprovechar para compartirte muchas preguntas que el público me ha ido haciendo esto es una serie de varios episodios porque vamos junto a descubrir en vivo uno una zona vamos a ver una zona maravillosa que ahorita van a saber pero antes de llegar quería primero conocer algo concreto sobre el asesor inmobiliario que hace la diferencia en aquel asesor inmobiliario que logra tener éxito en sus finanzas en esta ocasión siempre va a ser el asesor primeramente sale buscando o el que quiere intentar comenzar en esta carrera es buscando una oportunidad y tiene que ser lo contrario tiene que tomarlo como una carrera profesional porque si salimos detrás de esa oportunidad de ese palo que quiero dar para ganarme esa gran comisión estamos pensando pequeña y no a largo plazo y de entrada el que está intentando introducirse en este sector debe pensarlo así porque tú dedicarte 5 a 7 años enfocado de lleno tomándolo como una carrera profesional los resultados van a venir haciéndolo bien ahora cuéntanos un poquito de tú como firma ya ahora totalmente independiente en qué estás qué está pasando contigo como como marca es algo apoteósico gracias a dios un crecimiento que sorprendente no sabía que iba a ser tan rápido gracias y está pasando a ver de la noche a la mañana hemos recibido un inventario de casi más de 300 millones de dólares la comercialización ha estado sumamente buena para donde vamos se ha comercializado bastante bien pero estamos a nivel nacional tengo un equipo hermosísimo talentoso vamos a seguir reclutando porque con tanto inventario tanto proyecto en exclusiva no no hemos visto en la obligación de adelantar los procesos y ampliar la cantidad de asesorios inmobiliarios y formados por el tapas servidor son 25 son 25 en apenas tres cuatro meses de operación y estamos trabajando a un 20 por ciento de capacidad y gracias a dios hemos llegado a unos números que ni siquiera estamos cerca de que lo íbamos a lograr en los primeros tres meses entonces si hay tanta tanto inventario tanta gente vendiendo tú ves el negocio cuáles son las perspectivas que ves en en el mercado inmobiliario en la república completa dominicana realmente replicando que se ha convertido en el centro de inversión en centro américa del caribe inclusive hemos visto estudios en la cual reflejan que la estabilidad macroeconómica de nuestro país ha hecho que el inversionistas extranjeros ya sea para desarrollo como también para invertir en propiedades para rentabilizar en renta corta renta fija ha hecho que hay un crecimiento integral y eso ha dinamizado el mercado y el sector construcción completo ya sea constructores promotores promotores desarrolladores compañías inmobiliarias desarrollos por los pueblos en construcción todo ha crecido ha movido la economía grandemente que hace que el tema rentabilidad que uno lo dice por arriba que hace que invertir en un país sea rentable para ese inversionista usualmente usan comparativa a nivel financiero no sabe mucho de eso se hace la comparativa del retorno de inversión que me ofrece una ubicación equis o un país equis si yo voy a eeuu que tiene una economía estable mucho más estable que la de nosotros lógicamente y te está ofre una herramienta de inversión de todo ofreciendo allá un 5 por ciento un 6 por ciento anual de retorno y tú dices guau pero mira dominicana aunque no tiene la misma estabilidad económica de eeuu pero se muestra que está estable se proyecta que en los próximos 5 o 10 años va a estar estable metando una tasa de retorno de un 9 un 11 por ciento en una herramienta de inversión que es la adquisición de propiedades inmobiliarias entonces tú dices guau pero yo voy para allá entonces e invierto mi dinero tengo unas preguntas jordi de mi comunidad avanza para ti que vamos a aprovechar porque pueden parecer sencillita pero nos ayuda a educar entonces lo primero oye esta es necesario tomar un préstamo para invertir en inmuebles depende si es una propiedad que ya está lista que tiene su título y todo sigue claro puede financiar con cualquier entidad financiera bancaria en este caso y si esto en planos lamentablemente no se puede en planos porque no hay un título todavía estamos comprando con una promesa de venta de que al final el desarrollador le va a entregar un inmueble por el inmueble físicamente no está todavía entonces no el banco no lo avala como una garantía hipotecaria me explico ahora hay algunos inversionistas que si ven que el proyecto en planos es tan bueno y de alguna manera no tienen un capital para fondear ese plan de pago inicial toman préstamos personales para cubrir las cuotas correcto para cubrir las cuotas y claro reconociendo de que van a ganar una plusvalía mucho mayor que lo que pagaría de intereses a nivel general a nivel en tiempo en los próximos dos años y pues le puede ser factible si a nivel financiero una recomendación sería y ayuda mucho a la gente a entender su capacidad de pago que si tú vas a comprar una propiedad que se supone que es una inversión el invertir en planos te puede ayudar para crear una estructura donde tú vayas haciendo pagos poco a poco y que tu préstamo aparezca al momento de tener que pagar el pago final o sea se supone que tú deberías tener el capital para ir cumpliendo un plan de pagos entonces eso puede ser un filtro para quien no sabe si puede comprar o no una propiedad para no venir a endeudarse sobre todo si ya si la propiedad todavía no está lista creo que si la gente respeta eso se ven menos temas de que devolví la propiedad porque la compré ahí sí 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 entras tú de hecho con una buena asesoría en planificar ese plan de pago porque la desarrolladora nos ofrecen un plan de pago básico que a nivel general es con una reserva de dos mil dólares tres mil dólares ahí para bloquear la unidad a los 30 días puedes pagar un 10 por ciento de ese valor y después un prorrateo durante la construcción de 30 meses o de 20 24 30 meses de un 30 por ciento la verdad es que yo veo eso como como una gran oportunidad para que alguien se planifica si yo veo el tema de invertir y te permite o sea una desarrolladora no te va a a crear una gestión de cobro no sé cuánto pero si tú puedes analizar tus flujos y decir una vez al año dos veces al año yo puedo hacer pagos extraordinarios y esa inversión que la creo imposible la puedo ir llevando a lo posible o sea alguien que vive en eeuu que puede decir recibo los taxes y en lugar de irme a gastar ese dinero en un viaje lo voy voy a comprometer una parte para esa inversión que luego va a ganar más dinero hace la vida y hace un futuro totalmente diferente así es ahí donde entras tú y convierte lo imposible en posible estructurando esas mensualidades y adjuntando esa cuota extraordinaria nosotros ya en otras empresas no hemos convertido especialista en eso claro en personalizarle esos planes de pago que vaya acorde a las finanzas personales del cliente sí porque da mucha pena cuando una gente cree que porque puede pagar esos dos mil dólares de separación o luego 20 10 15 30 de un inicial ya y ahí terminó el trabajo entonces no tú tienes que analizar muy bien y eso lo podemos ver más adelante de cómo decir realmente lo vas a poder hacer y disculpa que te interrumpa y un filtro que una pregunta que me hiciste o que tu comunidad hizo cuánto con cuánto yo puedo contar inicialmente para adquirir una vivienda en planos una propiedad en planos ahora mismo yo puedo recomendar que tenga un fondo mínimo de 25 a 30 mil dólares ok y ya a partir de ahí tú puedes salir al mercado y ver qué hay ok yo creo que eso si lo llevamos porcentajes cualquier persona antes de entrar a una inversión inmobiliaria debería contar por lo menos de un 10 a un 20 por ciento de lo que vale esa propiedad correcto seguro o sea no me dije en sí porque yo voy a tener un negocio o sea como que realmente contar con eso y luego entonces entrar en flexibilizar pagos porque algo que nos caracteriza como dominicanos es que somos excesivamente positivos y eso a veces juega en nuestra contra porque entendemos si este dinero aparece el dinero está hecho eso es buenísimo para algunas cosas pero malísimo para otras dijiste algo que uno no tiene título cuando compra una propiedad en planos y entendiendo eso y yo soy inversionista extranjera donde yo puedo encontrar tranquilidad antes de invertir en una propiedad en república dominicana si verificar la documentación a través de un asesor inmobiliario que ya tenga trayectoria y que usted de alguna manera confíe como también en cualquier departamento legal oficina legal abogados que le puedan apoyar en que verifiquen la documentación necesaria de que el proyecto se va a dar hay cuáles son jordi las cuáles son las documentaciones bueno usualmente te va a pedir el título madre de la propiedad que donde se va a hacer el proyecto si tienes fideicomiso te van a pedir ok que el fideicomiso es para investigar que el cual fideicomiso y cuáles son los fideicomitentes cuáles son las personas que están integradas cuáles pásame el registro mercantil el registro mercantil vas a ver todo ese proyecto de ese proyecto o sea los partícipes del proyecto en sí como también el histórico de la constructora y desarrolladora cuántos proyectos a cuántos proyectos realizados las terminaciones acabados resumiendo eso que nos dijiste reviso la documentación legal aunque yo no tenga el título de mi unidad yo puedo ver un contrato que tenga esa esa el contrato madre del proyecto veo si tiene un fideicomiso y si ese fideicomiso las personas que son digamos que protagonistas accionistas del proyecto son las mismas que están están atrás del contrato mío exacto exacto yo creo que haciendo eso hay un filtro grande que ya uno se tiene a su favor porque ningún fideicomiso va a valar una propiedad que no tenga por ejemplo los permisos de construcción si de hecho para completar en los puntos de equilibrio que que la que el fideicomiso regula es eso la permisiología de que todos los permisos estén en orden y por eso que me que me garantiza a mí que una propiedad tiene permisos en orden o sea cuando está el registro mercantil o cuando los permisos se habla de permisología con los permisos que de las entidades públicas para que permitan el desarrollo del proyecto lo puedo pedir a la consultor correcto se lo puede pedir siempre a la constructora ellos se lo van a ofrecer claro hago la salvedad que en los proyectos en planos en los primeros 12 meses va a estar el proceso en sí solicitando los permisos que no todos van a estar completos y que permiso si yo debería tener claro antes de invertir en una propiedad carta de no objeción por parte del ayuntamiento de que esa torre puede construirse ahí correcto para que no pase como una torre que en el malecón que se quedó es otra historia pero en definitiva le pueden pedir esa documentación inicial que es la primera que se pide cartas en objeción luego permiso de medio ambiente luego viene eso si es aquí en las áreas turísticas mi tour que es el ministerio de turismo luego viene el ministerio de vivienda y edificaciones y ya sería el último permiso para que todo esté completado pero no necesariamente yo tengo que tener esos permisos al momento de que doy un inicial no simplemente con que yo vea un contrato correcto que avale mi operación correcto y un contrato de o sea y que vea el permiso inicial de que pueden construir yo puedo estar tranquila sí pero sí porque por ejemplo puedes invertir sin que el permiso de autorización de construcción esté listo si puedo si puedes si hay un fideicomiso que haya fideicomiso no haya fideicomiso no importa porque al final si tiene si el desarrollador consigue la carta de no objeción por parte del ayuntamiento o sea que no hay objeción de poder desarrollar ahí si podemos empezar una comercialización en preventa por eso hay muchas desarrolladoras lo que hacen mira una reserva y un 10% y pagas y ya en el tramo del tiempo del proceso de la primisología ya el cliente está adquiriendo una plus valida me explico en ese timeline hay algo que yo le digo a mis clientes y es que la asesoría de un profesional asesor inmobiliario es gratis yo tengo que aprovechar por ejemplo tu firma no va a promover en sus redes un proyecto que no tenga que tú no conozcas la constructora o que sepa el desarrollador entonces no es lo mismo que yo ande por la calle y vea qué bonito este proyecto a que ya ustedes le pongan un check porque no me van a recomendar algo que no está claro la procedencia ni quiénes son las personas que están detrás de eso o sea que creo que es una de las asesorías que más nos ayuda a ver cosas que nosotros quizá como simple mortales no podemos ver así existen el clavo con eso la firma de nosotros como también hay muchas también que hay en el mercado depuramos bien a los desarrolladores somos muy pique yo no particular soy muy pique a mí me han ofrecido villas y castillas para comercializar proyectos y si veo que hay algo que no me cuadra aunque estén los permisos aunque haya fideicomiso yo digo no no es el tiempo que eso puede terminar el fracaso de tu marca marca yo estoy poniendo en juego o sea no 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 entonces yo hablo nosotros nosotros es la verdad transparencia generación de seguridad confianza donde estamos comercializando uno de los bienes lícitos más caros que hay en el mundo tenemos que proyectar seguridad y transparencia y por eso el inventario que tenemos todo está depurado con una debida diligencia hecha y una evaluación y de su proceso histórico constructivo y estamos ya que positivo ya pasó la prueba y pasamos adelante a comercializar excelente es rentable tener dos apartamentos en santo domingo y uno turista versus tener un solo en un sector turístico si es para una inversión eso me preguntan por aquí aunque mire yo soy lo que recomiendo siempre que si es su primera inversión la haga en la capital la gran capital porque nosotros que vivimos en un país vivimos en un país turístico y claro lógicamente queremos una propiedad en un área en la cual sabemos que va a rentarse pero qué pasa el turismo depende de muchas variables y eso se traduce a que el riesgo puede aumentar un poco lógicamente tu tasa de retorno un poco más alto porque hay riesgo mayor mayor retorno ahora bien como es tu primera inversión y quieres digamos irte al bajo riesgo vamos a la capital porque donde la densidad poblacional y la economía por x por r pasa cualquier cosa siempre va a estar en movimiento vi unos estudios que hay un déficit habitacional que no se supera por los próximos cinco o diez años y también algo que me asombró fue ver uno de los desarrolladores más grandes de punta cana diciendo que ahora mismo el déficit superaba 62 mil unidades porque a medida que va creciendo el turismo también hay gente que vive allá correcto o que o que deseo que necesita colegio etcétera etcétera entonces todavía en nuestra economía va en ascenso o sea no no hay no no damos abasto en términos de esa demanda exacto hay una demanda latente y el y el empresario el desarrollador el inversionista extranjero lo sabe y por eso analiza nadie va a invertir millones de dólares si no tiene claro que los próximos cinco o diez años va a recuperar su dinero si por eso digo que la estabilidad sociopolítica económica de nuestro país si sigue como está vamos a seguir atrayendo a esos inversionistas extranjeros para su para el desarrollo inmobiliario y suplir esas demás esa demanda que esa persona dice y no hay a nivel general se suele solamente en punta cana por el desarrollo que hay igual en santo domingo la población naturalmente dominicana sigue creciendo y va a necesitar un hogar y la gente se casa cada día más tarde por razones financieras o sea antes ya los 23 años los jóvenes formaban familia aparte ahora estamos camino a los 35 para ir saliendo de los hoteles que hay en las casas así mismo así mismo y de hecho esa población joven que está escuchando ahora me ha sorprendido porque dentro de mi métrica en la firma personaliza y ya hay jóvenes de 25 a 35 años que están generando un portafolio de inversión ya con 34 propiedades que tal vez no sean tan costosas pero si ya están creando que lo importante y están creando patrimonio están rentabilizando para eso ahí yo creo que en el siguiente episodio vamos a hablar de cómo yo creo un portafolio de inversión y vamos a ver ejemplos manténganse atentos suscríbanse al canal déjenos en su comentario cualquier pregunta que las vamos a responder y atentos a esta serie maravillosa para que aprendan a invertir a la hora a la hora